Vea lo que pasó en las últimas horas, es realmente complicado y delicado. Estamos en vivo en el garaje donde están los buses municipales de Ciudad del Alto que se vieron seriamente afectados por un grupo de personas que los apedrearon. Estamos en el lugar junto a Marcelo Padilla. Muchas gracias Natalia, amigos televidentes, buenos días. Efectivamente, anoche al promediar las 20 horas en el trayecto hacia la localidad de Copacabana, en la salida hacia la tranca de San Roque, se ha producido una agresión a estos buses municipales, a los huaynabuses, aquí en la Ciudad del Alto. Estamos mostrándoles cómo han quedado estos buses con los parabrisas laterales completamente destrozados. Ha sido una turba, según nos afirman los encargados de este garaje, de personas que presuntamente en estado de ebriedad han agredido a estos buses como una medida de protesta, dicen ellos, porque no están de acuerdo con la ampliación de la cuarentena total que ha dictaminado, que ha decretado el gobierno nacional. Aquí ustedes pueden observar los restos, las piedras como están. Este bus, en el caso de este bus, es el parabrisas de atrás el que ha resultado seriamente afectado. Ahí están los restos de los destrozos que se ha provocado anoche. Reiteramos eso de las 20 horas en la ex parada 8, en la salida hacia la tranca de San Roque, en el trayecto hacia la localidad de Copacabana. Como ustedes saben, estos buses tienen la responsabilidad de transportar personal médico y trabajadores en salud. Pero lastimosamente, a esta hora de la mañana, es así como han sido víctimas estos buses de la agresión de estas personas. Ese es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana desde la ciudad del Alto.